En este bloque, en el bloque educativo, como todos los lunes, tenemos a una profesora de primer nivel. Ella es del Cepro Pedro Paulec, Reina Aide. Bienvenida, profesora. Bueno, de todo, tengan muy buenos días, nuestros oyentes. Y buenos días, Dante. Después de tiempo nos volvemos a ver. Bueno, yo soy profesora del Cepro Pedro Paulec, del Distrito de San Juan de Miraflores. Y estamos acá viniendo a visitar para ofertar nuestros cursos que vamos a llevar en el 2016 y también el vacacional que vamos a tener. Pedro Paulec, ¿dónde está ubicado exactamente? Está ubicado en la avenida San Juan, número 1410, San Juan de Miraflores, al costado del mercado Ciudad de Dios. Importante, es muy fácil de llegar. O sea, y veo aquí que tienen más de 10 cursos. Prácticamente todos son lucrativos, que pueden emprender un negocio con cada uno de estos cursos. Sí, tenemos más de 12 cursos en la cual a los alumnos los preparamos por módulos, que son de 3 a 4 meses, en la cual se hace una certificación para que ellos ya puedan trabajar en una empresa o puedan también ellos realizar su pequeña empresa o negocio. Tenemos alumnos en estética personal, que ellos ya están sacando sus talleres dentro de la jurisdicción de San Juan de Miraflores. En melamina, electrónica, electricidad, computación, hostelería, soldadura, contabilidad, administración, sastrería y textil y confección. ¿Sastrería y textil y confección? ¿En qué se diferencia? Disculpe la pregunta. En lo que es textil, antes se le decía modistería, se trabaja lo que es el trabajo lo que es en moldes. En sastrería se hace ya directo, ¿no? A la tela. O sea, cuando dice, vas bien al sastre, o sea, a la medida. Sí. Y se, ahora se ha perdido mucho, porque antes había más costumbre de mandar a hacer sus trajes en sastre, pero ahora nuevamente ha vuelto esta demanda, ¿no? Sí. Sobre todo para los trajes de gala, de ocasión, ¿no? Para un evento. Para una fiesta, ¿no? Un cóctel, más que nada, ¿no? Ahora, a nivel del cono sur, la institución Cepro Pedro Pobles es el único que tiene el curso de sastrería. Tenemos una maestra que tiene más de 30 años ya de experiencia y es una de ellas la que ha conseguido en San Juan de Villaflores tener varios sastres, ¿no? Si usted ve sastrerías en San Juan, son realizados por el Cepro Pedro Pobles, son alumnos de ahí, ¿no? De la institución. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay que tener quinto de secundaria completa? ¿Hay que llevar certificados validados por el UGEL? No. Lo que hace el Centro de Educación Técnico Productivo da la oportunidad justamente a jóvenes que no hayan terminado quinto de secundaria y no hayan tenido una oportunidad de hacer un oficio o una carrera técnica en la cual se les presenta, ¿no? Los requisitos que necesitamos para que ellos se inscriban es a partir de los 14 años, su copia de DNI, partida de nacimiento, dos fotos carnet y una mica cuatro, nada más. O sea, sus 14 años el DNI este amarillo para menor edad, estamos hablando. Y la edad de 14, ¿hay un tope de edad? Hasta los 100 años. Hasta los 100 años. Sí, todos son bienvenidos. Y he visto acá el curso de melamina que no lo he visto en otros Cepros. Este curso, justamente este mueble que estamos acá es de melamina, ¿no? Parece de madera, pero es una actividad muy rentable. Dicen que se gana el 50% en mano de obra. En melamina, sí, solamente se hacen las medidas y con un taladro se emperna y listo, ¿no? Y acá incluso en Vía Salvador hay una zona donde se demanda hacer las medidas y es práctico. Es muy rápido. O sea, ¿quiénes son las que están más en el Cepro, hombres o mujeres? Ahora, mire, en los Cepros antes se veían mayormente personas de edad o personas de la tercera edad. Ahora se está viendo bastante jóvenes. Bastantes jóvenes que están viniendo y se está tratando de apoyarles a ellos en ayudarles en buscar el empleo o crear su pequeña empresa, ¿no? Esta es una gran alternativa a todas las personas que estén desempleadas, que quieran conseguir su propio empleo o quieran emprender. Es necesario primero capacitarse. Y estas capacitaciones son capacitaciones que se hacen en corto tiempo. ¿En cuántos meses ya uno aprende ya? En tres a cuatro meses, de acuerdo a los módulos, van a ser capacitados. O sea, nuestras capacitaciones son terminales. ¿Y los horarios cuáles son? Tenemos de nueve a doce, tenemos de dos a seis de la tarde y tenemos de seis a diez de la noche. Son mañana, tarde y noche y también los sábados. O sea, horarios al escoger. Sí. ¿Algún teléfono para facilitar a los amigos que nos están viendo que no desperdicien esta oportunidad? A ver, tenemos el teléfono del 276-0070. Están las inscripciones ahí abiertas. Y también, como estamos ahora en Navidad, en nuestras fiestas, si queremos dar más oportunidades a los jóvenes, a las personas, a las madres de familia, estamos dando becas de estudio. Ya estamos dando becas de estudio, cinco becas por cada especialidad. Pueden llamar al teléfono al 276-0070 y automáticamente ellos ya no pagan ninguna inscripción. Son becas de estudio que se están dando para el 2016. Me has traído aquí un poncho. En el siguiente bloque van a estar los niños. Van a regalarnos a todos nosotros su arte, su esperanza y sobre todo esa afirmación por la vida. ¿Estos ponchos ustedes mismos los han confeccionado? Sí. A ver, mira, Dante. Estos ponchos han sido confeccionados por las alumnas de la institución, de lo que es textil y confección. A ver. Y este, trabajamos bastante lo que es confección de polos, casacas. Y ahora hemos hecho estos ponchos para niños. Y también han hecho para adultos. También para adultos. Qué bonito, mira, con motivos... Motivos sincaico andinos, porque siempre queremos resaltar la parte de identidad cultural. ¿Esto lo han hecho los alumnas? Sí, las alumnas de la institución. Oye, qué bonito. ¿Y en cuánto tiempo ya están confeccionando prendas como esta? Ellos están confeccionando en tres meses a dos meses, de acuerdo al motivo que ellos deseen, ¿no? Las personas que quieran adquirir estos bonitos ponchos... Se acercan al CEPRO, nos comunican y les podemos hacer diseños. Miren, qué bonito, ¿eh? Hacemos también diseños de polos andinos, hacemos diseños de polos de casacas, buzos. Sabemos que ahorita estamos en el Perú, está trabajando bastante lo que es el turismo y estamos viendo a eso, ¿no? Siempre inclinándonos a ver qué competencias, qué más hay para trabajar y estamos ahí con los alumnos trabajando de esa manera, ¿no? Siempre buscando la innovación. No va a haber desarrollo, y lo repito, en el Perú si no hay identidad. Uno no puede amar lo que no se identifica, lo que desconoce. Y estas prendas, pues, nos hacen reencontrarnos con nuestro Perú milenario, nuestro Perú profundo. Yo lo felicito por este tipo de confesión. ¿Qué otros productos tiene en el CEPRO? Confesionamos diferentes cosas. Como le digo, en melamine hacemos armarios, en electrónica hacemos arreglos de computadora, celulares. En hostelería se trabaja bastante lo que es la pastelería. En soldaduras se está haciendo ahorita estos motivos de los renos, de papanueles, todo lo que es este... En fierro, y sastrería ahorita incluso ellos han presentado. Hemos cumplido hace poco 50 años, la institución ha cumplido 50 años donde ha habido un desfile de modas, hemos tenido invitados, donde han visto todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Y al año hacemos dos veces el Día del Oro, que se organiza en diferentes ferias que vamos. Muy bien. Ahora, pasando ya a otro tema, usted no ha venido solo el día de hoy, ha venido con varios niños. Cuéntenos de qué institución educativa son ellos. A ver, miren. A raíz de la semana pasada tuvimos la visita de la directora de la UGEL y justo nos encontró confeccionando nuestros ponchos, ¿no? Y nos decía, ¿qué están confeccionando? Están confeccionando los ponchos porque hay una institución donde yo estoy dirigiendo y van ellos a salir a cantar. Le digo, muy bien, están invitados, si no, vayan a la mira a presentarse y ellos están con nosotros presentes, ¿no? Son del Colegio Horsky de San Juan de Miraflores, que está ubicado en Pamplona Alta. Bueno, mi agradecimiento a la directora, a Lucio Barrera, ya estuvo acá justamente con Raúl Valverde presentando este premio. Y todos los lunes colaboran aquí, parte del equipo de producción ya del programa en la mira. Entonces, los niños, ¿desde cuándo se vienen preparando para estas presentaciones? Bueno, ellos recién están preparándose como dos meses. Ellos lo que, ¿cuál es su trabajo que ellos van a hacer? Es para el próximo año tenemos un concurso de coro en Miraflores donde se van a presentar. Y a partir de estas fechas ellos están saliendo a lugares a visitar, albergues, colegios, instituciones que les estén invitando para que ellos puedan seguir mejorando el canto, ¿no? Es una manera de ellos de poder salir a presentar su talento. ¿Ellos son alumnos de inicial? No, son de primaria. Primaria. Sí, tenemos de inicial dos pequeños. No son medio todos, pero sí inicial y primaria están ahí complementados. ¿Y quién es la profesora que les enseña el canto, el coro? El profesor Humberto es el que les enseña a hacer el coro, ¿ya? Y las maestras del aula son las que les ayudan a complementar todos los días a practicar, ¿no? Muy bien. ¿De repente algún teléfono para que de repente el alcalde de San Juan que quiera hacer sus actividades en estas fiestas los pueda conectar con ustedes? A ver, para que nos podamos comunicar es el 285-5921. Estábamos en San Juan de Miraflores, Pamplona Alta. Ellos son del Colegio Horsky. No solamente hacen coro, también hacen danza, hacen lo que es dibujo, pintura, trabajan bastante el ajedrez, el trabajo de manualidades. Ellos también hacen su programa de emprendimiento, también ellos preparan así, hacen trabajos de minichep. Tenemos convenio con varios CEPROS, los que son los chicos más mayorcitos a partir de quinto grado. Y hacen todo lo que es las especialidades en lo que es técnico productivo. Bueno, vamos a ir a la última pausa comercial y retornamos aquí ya con todos los niños que nos van a cantar. Bueno, vamos a la pausa y retornamos.